Me imagino que te encuentras junto a mí, cierro mis ojos, me concentro a vivir. ¿Qué me importa vivir imaginándome las cosas que ya nunca he de sentir? No me importa si yo sé que es mentira, no me importa, así yo soy feliz. Estas cosas imaginativas me adormecen y solo pienso en ti. Y estoy soñando que te acercas lentamente, que me abrazas, que me besas dulcemente. Y que todo nos envuelva en un silencio y que dulcemente te entregas a mi imaginación. No te salgas de mi mente vida siempre, no me atormentes, la esperanza de tener realmente este querer que serás siempre el dueño. El dueño, el dueño de mi imaginación. No me importa si yo sé que es mentira, no, no me importa, así yo soy feliz. Estas cosas imaginativas me adormecen y solo pienso en ti. Estoy soñando que te acercas lentamente, que me abrazas, que me besas dulcemente. Y que todo nos envuelva en un silencio y que dulcemente te entregas a mi imaginación. No te salgas de mi mente vida siempre, no, no atormentes, la esperanza de tener realmente este querer que serás siempre el dueño. El dueño de mi imaginación.